¿Qué es el Eje Ambiental? Nosotros cuando tomamos la decisión de estudiar si era importante reabrir el Eje Ambiental, teníamos como insumo inicial el pedido de la comunidad para que tuviéramos cobertura durante todo el día. Entramos a ver qué servicios prestaban cobertura en el Eje Ambiental y encontramos que hay un servicio que viene de Américas, que es el J23, y dos servicios que vienen del norte, el J72 y el J70. Al hacer las modelaciones vimos que poner a circular el J23 durante todo el día por el eje, trae incluso ahorros a los usuarios en tiempo para quienes tienen como destino final las aguas. Sin embargo, este cambio para los usuarios que vienen las rutas 70 y 72 del norte, volver a migrar al Eje Ambiental durante todo el día, no trae impactos significativos en ahorros de tiempo, entonces no consideramos que sea un beneficio para los usuarios volverlos a poner por ahí. Lo importante acá reabrir la estación Museo del Oro con al menos un servicio.